...una de las últimas oportunidades para Atlético, digamos, porque si de perderse le va a complicar un poco. Están jugando millonarios y decanos, Lucas Márquez con la pierna derecha para meter el centro. El árbitro que algo va a hablar con alguien, se están tomando, siempre pasa de todo en el área. ¿Por qué los árbitros van a hablar? Que cobren y listo. Yo ya lo tengo asumido. El centro de Lucas Márquez al primer palo, que Duaino Má, no pudo cabecear en el segundo palo. Brian Avilé, la pelota la busca Dizario, tuvo el primero el millonario, ¿qué va a hacer Dizario? Buscará tiro de esquina, buscará tiro de esquina, hace jueguito con la pelota, la volvió a meter al área, la vino a buscar Cazay, Cazay se apoyó en Gonzalo López que tiene la cancha cambiada. Ah, el jugador Sánchez que sale con Gonzalo López. No fue bueno el control de primera, pero finalmente Gonzalo tiene la pelota. Ahora la juega larga, a buscar por ese palón, va Cazay, va Cazay al área, penal. Penal de Barzola, penal de Barzola, no tengo ninguna duda. Yellow card para uno de los centrales del equipo, Viamonte a pura velocidad, Cazay trepó la cancha por la izquierda. Se tiró de atrás Barzola, el árbitro no dudo un instante. Yo creo que tampoco, para mí, claro, penal a los 23 minutos, 50, penal para el millonario. El millonario por una victoria que necesita para seguir prendido en esta cuestión federal. Pablo con la pierna derecha, gol, gol del millonario. Pablo Macaniani no falla, no falla nunca, Pablo. Es el eterno goleador millonario que a los 25 minutos de la primera parte pone en ventaja al equipo local para seguir soñando con el torneo federal. Atlético está obligado a ganar y a los 25, Pablo de penal. Dice que el millonario tiene uno, el decano por ahora no tiene. Y ahora ojalá se arme un lindo partido. Lucas Márquez, sí. Fuerte y con comba le pidió. Lucas Márquez jugó muy bien para Vía, jugada preparada. Se enoja al técnico decano porque se durmieron, la tiene Vía, Vía. Y el centro está, cabezazo al medio, quedó ahí nomás. La tiene Pablo. ¡Gol! ¡Gol! El millonario le quedó picando en el área a Pablo. A Pablo Macaniani, ustedes saben lo que significa eso. Le rompió el arco a Núñez. Les dije en el inicio de la jugada, jugada preparada que salió a la perfección. En vez de centro al segundo palo, jugaron para Vía por la izquierda. Que ganó en velocidad, centro al segundo palo. Hubo un cabezazo a la pelota, quedó picando. Le quedó picando a Pablo en el área. ¡Otra vez Pablo! Sí, gana el millonario, 2 a 0. Pero igual se las arregló para dársela muy bien al 10. A Gutiérrez, la pelota siempre al 10. Le cometieron falta. Tiro libre. Es a favor del equipo de Cano que va en busca del descuento. Antes de que el árbitro pite el final, señoras y señores, no hay más tiempo. El señor Carlos Servidio, de un correcto arbitraje de la Liga de Saladillo, ha marcado el final. Se llevó el pito a la boca, cacho. El árbitro, el señor Carlos Servidio, de la Liga de Saladillo, da la orden. Y en marcha la segunda parte, aquí en el estadio Ramón Eneporati. Trabajado con algún shampoo especial el técnico. Lucas Márquez hizo mal el saque lateral. La pelota le queda a Arca. Arca le pega. Romero la tiró al córner. Romero la tiró al córner. Le quedó en la medialuna al 9. Que no dudó en sacar un remate durísimo. Que se metía en el ángulo superior izquierdo. Romero con la mano cambiada la tiró al córner. A pegarle Gutiérrez y el decano que va y va. Y inclina la cancha. Sacaron de taco. Le quedó al Sina. Romero, Romero, Romero enorme. Romero monumental. Tremendo, impresionante. Cuando le pegó al Sina. ¿Por qué? ¿Qué podía hacer el jugador acá? Contra la línea. Y ya no. Claro. Y realmente se complicó ahí ahora. Tempestis porque la próxima no sé cómo le va a ir. Ballesteros que mete centro. ¡Está Romero, 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 Romero! Impresionante. Tremendo, terrible. Romero un manotazo. Cuando la pelota se le metía. Después de que cabeceara Arca. En 49 la juega Alcina. El cabezazo viene hacia adelante para Tinetti. Tinetti no la pudo dominar. La va a ganar Tempestis. La pelota rebotó en Asil. A buscarla. Va al número 15 Castillo. Allá la tiene Castillo. Cambia de frente con Ballesteros. La pelota la recibe Ballesteros. Le va a pasar al Sina. El decano busca el descuento. Viene el centro. Viene el centro. El primer palo. El cabezazo. Por el segundo palo. Se pierde el balón. Y el árbitro, señoras y señores. Dice que aquí en el Ramón N. Porati. No hay más tiempo. Va a buscar la pelota. Ha ganado el millonario. Con dos goles de Pablo Macañani. Para seguir con vida en el torneo federal amateur. Su de los goles de Pablo Macañani.